¡Sí! ¡Sí! Ahí vamos. Todas las mujeres quieran alegrito Todas las mujeres quieran alegrito Es que yo le doy, es que yo le doy Es que yo le doy, es que yo le doy A ella ¡Ándole! 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 ¡Es la ruina, gente! ¡Mailito! ¡Sí! ¡El acordeón, Dr. Morel! ¡El sobrino! ¡A la cocina, Morel! ¡A la cocina! ¡El sobrino! ¡La cocina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!